Estoy segura que esta es una de las entrevistas que más vamos a disfrutar. Yo como abogada de inmigración he visto a muchos inmigrantes llegar a este país sin nada y con mucho esfuerzo y sacrificio logran sus sueños. Y ese es el caso de mi invitado, escritor y conferencista y excelente motivador, Julio Bebione. Buenas tardes. Encantadísimo de estar aquí en este primer, en este lanzamiento, este comienzo de cosas nuevas para ustedes. Es un orgullo para mí realmente tenerte aquí. Cuéntame, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo llegaste a este país y cómo empezaste aquí? Yo llegué en el año 96 y yo siempre digo que si uno quiere servir, el querer servir abre puertas. Entonces recuerdo que en aquel momento iba después de horas de trabajo, trabajé de todo, todo lo que se hace cuando uno llega por varios años, pero me iba a grupos de crecimiento personal y veía que había una dificultad en que las personas que querían preguntar nos animaban a preguntar. Yo era el preguntón. Y eso me llevó a que esas personas me dijeran, Julio, haz un grupo tú. Y ese grupo me llevó a que hiciera un retiro de fin de semana y eso me llevó un libro. Y se fueron abriendo caminos. Y ahora ya vas como por siete libros, nueve libros. Catorce, 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 sí, sí, sí. Wow, felicidades. Algunos que se han traducido en varios idiomas, sí, ya ha habido un camino hecho, pero son casi 20 años. Es una carrera bastante larga. Sí, son dos años han pasado, este pelo, este cabello no está blanco porque sí. Pero es una carrera muy bonita. Y como inmigrante, ¿cuál es el primer consejo que tú le das a los inmigrantes cuando tratas de darles esa motivación? Bueno, la primera dificultad suele ser integrarse. Hay mucho apuro por generar dinero, pero emocionalmente todavía no hemos salido del país. Y cortar eso no significa abandonar la familia ni abandonar el recuerdo del país, pero poner nuestra atención en esto, en lo que está ocurriendo, en el próximo proyecto, en el lugar donde voy a trabajar, porque estamos trabajando aquí pero pensando allá. Entonces creo que eso es fundamental. Las personas que han mostrado éxito en su camino, que este es un país para favorecer a personas que vienen con ganas de trabajar, son personas que han sabido, como se dice, cambiar el switch. No decir, bueno, estoy aquí, aprendo el idioma, hago lo que tengo que hacer y eso acelera los procesos. A veces el tener voluntad, pero tener la mente puesta en el lugar que me fui y no terminar de irme, hace que todo sea muy lento. Muy importante. Y cuéntame para ti, ¿qué aprendiste de estas experiencias? Porque sé que antes de empezar de motivador, trabajaste en McDonald's, trabajaste en Target, repartiendo pizzas. Sí, en esa época. Bueno, lo primero que hice cuando llegué a Miami era repartir pizzas en un carrito que no tenía aire acondicionado. Oh, wow. En Miami Beach. Oh, wow. De ahí pasé a McDonald's y en McDonald's trabajaba ocho horas y trabajaba otras ocho horas en las tiendas Target. O sea, no dormía. En realidad, mi día de dormir era el día off, que tenía más tiempo. Wow. Pero yo creo que, mira, yo aprendí mucho. También es otra cosa que pasa con las nuevas generaciones, que quiero trabajar solo en lo que estudié. Uno aprende de todo. Si yo no hubiera aprendido, por ejemplo, no hubiera trabajado en Target, no hubiera aprendido mucho de Estados Unidos, de las leyes laborales, de qué significa un salario en este país, de qué significa pagar impuestos. Entonces, uno de todo va sacando experiencia. Y siempre hay que aprovechar donde estás a ver qué puedes aprender. Entonces, ¿crees que un consejo para los inmigrantes sería no se enfoquen solamente en lo que ustedes hicieron? Busquen otras alternativas para hacer cosas que a lo mejor no han hecho antes, pero que en este país se puedan emprender. Aprovechen, claro. Mira, yo había trabajado desde los 13 años hasta los 24 que llegué a Estados Unidos, había trabajado solamente en la radio, porque la vida se abrió de esa manera. Y para mí fue una alegría hacer otras cosas que después nunca más iba a hacer. Es decir, cuando emigras, cuando estás llegando, quizás le toque trabajar en un restaurante o en alguna oficina que no tiene que ver con tu profesión, pero aprovecha ese momento para aprender cosas nuevas. Después no lo vas a hacer nunca más. Entonces, creo que la vida es generosa en eso, en darte oportunidades. Sí, lo es. Sí, lo es. Yo también tuve esas experiencias. Trabajé en tiendas vendiendo espejuelos. ¿Ves? Trabajé en hotel respondiendo teléfonos. Sí. Trabajé en blockbuster, que ya no existe. Y ¿sabes qué? Hoy lo conversaba con una amiga. Uno puede marcar la diferencia de aquel que emigró y empezó de abajo que aquel que emigró y la tuvo suave. Al final se vuelve vanidoso, pretencioso. Yo creo que eso nos educa, como seres humanos, el hecho de empezar de abajo, ¿no? Sí. Y claro, en un país donde a veces conseguir dinero es más fácil que los países donde venimos, nos entretenemos mucho en esto de conseguir dinero y nos olvidamos de lo más importante, que son los valores que aprendemos en el camino. Y eso cómo te ubica, hace que el ego se quede quieto. Vamos a hablar un poco de tus conferencias. ¿Cuándo es tu próxima conferencia? ¿Y cómo las personas que quieran ir a tu conferencia pueden asistir? Aquí en Miami va a ser el 3 de diciembre. Pueden ver en mi página, que se llama juliobebione.com. Hay un evento que hago todos los años, que lo hacía en Nueva York. Este año lo hacemos en Nueva York, aquí y en Santo Domingo, que se llama Renacer en Navidad. Porque creo que es una época donde todo se dispone a que nosotros revaluemos, cerremos etapa del año que termina, pero también pensemos que puede ser diferente el próximo año. Entonces, quienes quieran venir, invitadísimos. ¿Y ese también es el 3 de diciembre o ese es después? Ese es el 3, el 3. El 3. El 29 en Nueva York, el 3 aquí y el 15 en Santo Domingo. ¿Y por qué Nueva York? Siempre lo hacías en Nueva York porque... Porque vivía en Nueva York. Vivía hasta hace cuatro años. No sabía nada de la pandemia, pero pude alfatearla porque me mudé el año anterior. Y la verdad que estar en la Florida fue diferente a estar encerrado en Nueva York. Igual que mi esposo, ese se mudó el año anterior de la pandemia. Mira, en el 2019, sí. Exacto, exacto. Vinieron los dos juntos prácticamente. Y estamos felices de estar en Florida. Sí, él está encantado. Aquí estamos viendo en pantalla las próximas fechas en Nueva York, en Miami y en Santo Domingo, la República Dominicana, que a mí también me encanta. Una isla muy caribeña y muy amable para todos nosotros. Y a su vez, estoy en la radio, en Actualidad Radio, todas las noches a las 8 de la noche. Ok. Así que también los invito, Actualidad la conocen, que es la 10-20. Allí me pueden escuchar, se llama Al Final del Día. Al Final del Día, pues perfecto. Ahí saben, síganlo, búsquenlo, que les va a encantar. Y gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Que venga lo mejor. Pues sí. Y bueno, vamos a empezar ahora con el segmento de noticias. Y esta semana vamos a estar hablando de los venezolanos que tienen un nuevo programa de libertad. Y les voy a explicar en qué consiste el programa. El programa ha sido implementado por USCIS. Cualquier venezolano que quiera amparar a una persona que esté en Venezuela para que venga legal a los Estados Unidos lo va a poder hacer. Incluso los negocios podemos amparar a una persona que esté en Venezuela para que venga a los Estados Unidos de forma legal. La idea de USCIS es promover la inmigración legal de los venezolanos a los Estados Unidos. También tienen que tener en cuenta que las personas que se presenten en la frontera de México van a ser devueltos. Y desafortunadamente no van a tener la oportunidad de pedir asilo en la frontera como se ha estado haciendo ya por muchos años. Inmigración quiere disminuir la entrada de las personas ilegalmente a los Estados Unidos y promover la entrada legal. Así que si usted tiene un familiar, no tiene que ser un familiar directo, puede ser un primo, un tío. O si simplemente usted tiene un amigo y quiere a través de su negocio pedir a su familiar, hágalo. Y mi nombre es Claudia Cañizares. Yo soy abogada de inmigración también. Y ahí están viendo toda mi información. El número de teléfono de la oficina es 305-680-0036.